Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy nuestro entrevistado es don Manuel Martín, es médico, portavoz de la plataforma SOS por la Sanidad Pública. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido una vez más, porque ya ha pasado por la bitácora en unas cuantas ocasiones. Sí, me estoy transformando en una persona habitual, yo encantado. En un bitácorero casi, entonces. Sí, sí. Bien, pero bueno, viene muy a punto tenerle aquí, porque esta semana hicieron una visita al Parlamento de Galicia, propuesto de una ILP, una iniciativa legislativa parlamentaria que propusieron. ¿Cómo fue eso? Bueno, nuestro sistema político es muy democrático en algunos aspectos y permite que si hay 15.000 personas que firman una proposición de ley, esta proposición de ley, siempre y cuando se acredite que las personas que lo firman, pues son electores de Galicia y tienen la residencia, pues aquí legal, pues puedan elevar una proposición de ley al Parlamento de Galicia. Bueno, nosotros conseguimos 45.000 firmas, que es un volumen importante, conseguimos, bueno, pues que por tanto se debatiera. Bueno, nosotros planteábamos tres cuestiones fundamentales. La primera era la necesidad de que el sistema sanitario público, que todo el mundo parece que quiere mucho, pues se mantenga y se sostenga con criterio de racionalidad. Queríamos también que la gestión privada de los nuevos hospitales, pues que ha demostrado, parece ser, que no tiene las virtudes de lo público, pues porque introduce criterios empresariales, que ya sabemos que el lucro está, pues bastante reñido con la sanidad, y sobre todo con la sanidad universal y equitativa, y también que la atención primaria, pues digamos, sea la base y cuente con los recursos necesarios para que el sistema funcione adecuadamente. Los mejores sistemas sanitarios que existen en el mundo son aquellos que tienen una buena atención primaria, donde en este nivel se resuelve gran parte de los problemas, y a los centros especializados va únicamente aquella patología, pues que es más costosa, que es más compleja, y eso facilita que la gente no esté mucho tiempo en lista de espera, y se vaya a su casa sin necesidad de estar dando vueltas de un lado para otro por los hospitales. ¿En qué municipio, en qué países funcionan, digamos, bien y armoniosamente estos tres puntos? Pues bueno, en primer lugar en España. En España, sí. En España, y hay un estudio de Barbara Starfield, que es una persona muy famosa y muy conocida, una investigadora de Estados Unidos que se murió hace poquito, que hizo un estudio a nivel de todo el mundo, y demostró que los sistemas sanitarios orientados a la atención primaria, o sea, con una atención primaria potente como la española, como podía ser Suecia, como podía ser el Reino Unido, como podía ser Italia, tenían unos niveles de calidad, de equidad, pues mejores, e incluso hacía un rastreo sobre 17 o 18 indicadores de salud, y tenían los mejores indicadores de salud a nivel internacional. Bueno, por tanto, tenemos un buen sistema. Hay que mantenerlo, ¿no? Claro. ¿Por qué nosotros planteamos la necesidad de la iniciativa? Pues porque habíamos hecho un plan de mejora de atención primaria, consensuado entre todas las organizaciones de la sanidad pública, sindicatos, organizaciones profesionales, etc. Lo habíamos acordado con el gobierno, había sido fruto de un consenso general, y probablemente al calor de estas políticas de restricción, el plan se ha paralizado. Eso ha supuesto que el 60% de la inversión prevista no se haya ejecutado, y que mil plazas que estaban previstas crear en los centros de atención primaria hayan desaparecido. Nos parecía, por tanto, que era necesario volver a recuperar el plan, sobre todo en tiempos de crisis, porque la sanidad pública, la atención primaria dentro de la sanidad pública, es mucho más barata y, sobre todo, más eficiente. Evita gastos superfluos y evita que, en fin, que los pacientes vayan innecesariamente a los hospitales, donde ya sabe usted que todo es mucho más caro, ¿no? Claro. Sí, en efecto. ¿Qué ocurre con el segundo de los puntos? ¿Qué ocurre con la gestión privada no es eficaz en la medida que efectivamente se preocupan más por el lucro que quizá por dar una atención debida? Bueno, ha habido un debate importante a nivel internacional, y en España y en Galicia en particular, sobre cómo mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios. Cada vez nos gastamos más dinero en sanidad y parecía, o parece, que los indicadores de salud se habían estabilizado, ¿no? Por tanto, había que dar una alternativa. Bueno, había dos alternativas. Una, esta que le he comentado, sobre potenciar la atención primaria, potenciar la prevención y la promoción, y la implicación de los pacientes y los usuarios en la sanidad, y la otra era trasladar al sistema público, los modelos de gestión de las empresas. El problema es que las empresas, bueno, son competitivas, buscan ahorros en aspectos innecesarios, buscan clientes que son buenos, buenos clientes, y rechazan a los malos clientes, pero eso, que es bueno probablemente para construir buenos coches o buenas lavadoras, pues no es muy bueno para la sanidad, porque, evidentemente, el recortar recursos, el buscar el lucro, pues supone, por un lado, rechazar a los malos pacientes, que suelen ser las personas que más enfermas están, que son las que tienen enfermedades crónicas, que obligan a operaciones costosas, y esas no interesan, y, por tanto, quedan en situación de dificultad, y, por otro lado, ahorrar en el capítulo de personal es un ahorro que va en detrimento de la asistencia. En sanidad es de los pocos sitios donde no podemos sustituir al personal médico de enfermería o auxiliares por máquinas, porque la sanidad no es eso, la sanidad son cuidados, es escuchar y es buscar la mejor alternativa al paciente. ¿La consellera de Sanidad escuchó atentamente su intervención? Pues, desgraciadamente, no. Tengo que decir que, desafortunadamente, faltaba la consellera en el momento en el que yo hice la exposición de los motivos y de la ley que presentábamos. Yo no sé si es que no le interesaba el tema o es que tenía otros compromisos ineludibles, evidentemente. Es verdad que luego estuvo en el debate y, de alguna manera, se lo recriminé, pero con calidad, ¿no? En fin, que no fue un enfrentamiento. A mí me pareció que, en fin, que debería haber estado. Pero, bueno, se lo perdió. Se lo perdió y, bueno... ¿Al final qué ocurrió? Nada, porque han considerado que todo eso que usted pedía que realmente se está haciendo ya, que no hay que... Bueno, no, tenemos todavía la gestión privada, tenemos el nuevo hospital de Vigo, que se va... que va a ser... Bueno, va a ser, no lo sabemos si va a ser. Pero quiero decir que no fue aprobada esta... No, 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 se rechazó, desgraciadamente. Ah, eso me refiero, eso me refiero. Yo creo que es una apuesta por un modelo de gestión privada que ha fracasado en Galicia, fracasó. Las fundaciones sanitarias, que eran hospitales, que estaban en Berín, que estaban en Villa García, se reintegraron al sistema público porque demostraron que, aparte de ser más costosas, encima, pues, reducían la actividad y desviaban esos pacientes que yo les decía antes que eran más costosos y más complicados a los hospitales públicos, lo cual era un poco tramposo. Entonces, la administración, con buen juicio, pues, las reintegró al sistema. Desgraciadamente, volvemos a tener la misma propuesta para el hospital de Vigo, para el hospital de Pontevedra. Yo espero que, dado el fracaso que supone que ese hospital esté paralizado, en estos momentos no hay dinero, pero no hay inversores para ese hospital de Vigo y, en fin, los recortes que han tenido que introducir para hacerlo rentable a la empresa, pues, hace que el hospital esté paralizado su proceso de construcción. En fin, a lo mejor resulta que hemos perdido la votación, pero, a la larga, podemos ganar esa batalla que yo creo que todo el mundo la ve lógica, ¿no? Aunque la consellera no haya estado en la primera parte que solamente asistió al debate, por lo menos, sí, Miguel Santalíces, como un amigo de usted y mío, sí le atendió muy bien, ¿no? Sí, 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 tengo que reconocer que el doctor Santalíces, que es el que presidía el Grupo Parlamentario Popular, me hizo una recepción muy amable, se dirigió en términos amables y elogiosos hacia mí, lo cual agradezco, no solamente personalmente, que me parece que es bueno, sino yo creo que, además, la democracia y el debate y la discrepancia no tiene que ir a, en fin, adornado de malas formas y de enfrentamientos que hace que la opinión pública vea estos temas con un exceso de dramatismo. A veces los temas son dramáticos, pero a veces hay otro, un dramatismo, digamos, añadido, que no hace beneficio al debate y no hace beneficio a la racionalidad. Y, en fin, yo creo que fue un debate, pues, evidentemente, manteníamos posiciones muy contrarias, pero eso no estuvo reñido con que tuviéramos mucha cordialidad y yo así se lo agradecí al doctor Santalíces. La democracia es eso, en definitiva, ¿no?, poder tener ideas. Y mantenerlas, contrastarlas y que no pase nada. Por supuesto. Nada más que el que tiene más capacidad de llevarlas a cabo, pues las lleva adelante, ¿no? Claro, de momento, ¿no? De momento. Bien, una cosa que está preocupando mucho, sobre todo en el sector médico que cumple los 65 años, es que, por un lado, en Bruselas, y esto es algo que, efectivamente, es contrario, ¿no? En Bruselas nos exige que, definitivamente, hay que aumentar la edad de jubilación a los 67 años. Sin embargo, los médicos con 65 años los están jubilando. Incluso médicos que aún no tienen, no han cotizado los 30 años para retirarse con el 100% de la jubilación. ¿Cómo se casa esto? ¿No es contradictorio? Sí, sí, es absolutamente contradictorio. Primero, habría que decir que los médicos, pues, hombre, no trabajan haciendo un gran esfuerzo físico. Puede haber esfuerzo en las guardias, puede haber esfuerzo, pero, evidente, o en la cirugía, ¿no? Pero, evidentemente, la mayor parte del trabajo lo realiza uno intelectualmente, ¿no? Y, bueno, ahora que resulta que están intentando o están prorrogando la edad de jubilación a personas que trabajan en, en fin, en labores que exigen un esfuerzo físico importante, pues, en la construcción, en la minería, etcétera, etcétera, bueno, a estos señores que, en donde la juventud o tener buenas fuerzas físicas, pues, pues, se prolonga y a partir de los 65 parece poco razonable, o, por lo menos, así parece el a seguir haciéndoles de trabajar, sin embargo, a los médicos que nos jubilábamos tradicionalmente a los 70 años, pues, se nos va a jubilar de manera obligatoria a los 65. ¿A qué se debe, a mí, entender esta idea? Pues, se debe a que se pretende hacer un recorte importante en los recursos sanitarios, en el gasto sanitario. Los profesionales sanitarios suponemos en torno al 30 y al 40% del gasto total. Si hacemos un recorte en la plantilla, se pueden reducir los costes del sistema sanitario de manera importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Adelantan la edad de jubilación a los 65, la hacen obligatoria. En nuestras plantillas de médicos, pues, son de edad media avanzada, porque el sistema se empezó a desarrollar a los 60, en los años 60, con lo cual, ahora toca la jubilación de un importante número, y, por tanto, pues, van a despedir, entre comillas, a un montón importante de médicos y no se van a reponer. Es que esto es clave, porque se dice, sí, es que van a jubilarse, pero es que hay muchos médicos jóvenes que están esperando. ¿Se reponen todas esas jubilaciones, todas esas bajas? No, no solamente no se reponen, sino que se pierden. Es decir, en estos momentos la ley dice que en Galicia se va a reponer solamente el 10% de las plazas que queden vacantes por jubilación del médico. La verdad es que no se están cumpliendo ni el 10%. Es decir, se está sacando plantilla, se hace un ere encubierto, y al mismo tiempo los médicos que están jóvenes, recién formados, que tienen muchas ganas de trabajar, se van a encontrar con que la plantilla ha sufrido un tremendo recorte. No solamente no les beneficia, sino que les perjudica, porque les quita muchas oportunidades de empleo. Y hay que tener en cuenta que no solamente es que el médico que tiene 65 años, pues, en fin, esté todavía con capacidad física para poder trabajar, sino que además tiene mucha experiencia, y es un sector profesional donde la experiencia también es un valor importante. Los trienios se cobran por algo, ¿no? Efectivamente. Los quinquenios y eso. Entonces nos podemos encontrar con la tesitura de que aquí, en 4 o 5 años, pues a lo mejor se haya reducido entre un 15 y un 20% de la plantilla, lo cual supone un recorte importante. De gasto, evidentemente, pero también de asistencia sanitaria. Como antes le decía, hay estudios internacionales que demuestran que la mortalidad en hospitales y centros de salud va vinculada al volumen de plantilla. Cuantos menos médicos y enfermeras por cama existen, más aumento de la mortalidad. Por tanto, no es una buena noticia para los ciudadanos y luego una injusticia para esos trabajadores, esos médicos que no han podido cubrir el periodo de cotización. Tenga usted en cuenta que hace unos años, en torno a los años 80, hubo un tremendo paro médico porque se paralizó la creación de plazas. Hubo miles de médicos que estuvieron 10, 15 años sin tener oportunidad de poder trabajar y esas personas, esos médicos no cotizaron. Por tanto, ahora se encuentran en una situación muy complicada y muy compleja porque hay que ganarse la vida. Y las pensiones, además, en este país, incluyendo las de los médicos, no son las más elevadas. Al contrario, son las menos elevadas de la Unión Europea. Sí, sí, no, y además es que tampoco los sueldos de los médicos son... No, no, estamos a la cola. Sí, 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 no, qué duda cabe. Hay una opinión, es verdad, yo no me considero mal pagado. Tiene que completarlo con guardias y todo eso, pero si no, un sueldo médico... Yo me considero un privilegiado por ser médico, evidentemente, no solo por mi trabajo, sino porque, bueno, salarialmente estoy muy por encima de muchos trabajadores españoles y gallegos. Pero también reconozco que si me comparo con mis colegas de otros países de la Unión Europea, incluyendo Portugal, la verdad es que estoy mal pagado. Sí, y luego, ¿qué tipo de contratos se les está haciendo o se les va a hacer a estas personas que entran a ocupar estas plazas que dejan los jubilados? ¿Por qué? Bueno, pues yo he leído incluso que, porque son médicos, enfermeros y demás, que se están haciendo, o se van a hacer, pues, contratos por cinco días, por media jornada, un poco contratos de aquella manera. ¿Eso es así realmente? Sí, sí. Primero, no, no, esas plazas desaparecen, se amortizan, según la jerga de los profesionales de la gestión. Lo que ocurre es que, claro, lógicamente, como la plantilla se reduce y las necesidades asistenciales en los centros, pues son las mismas, o aumentan, porque cuanto más mayores tenemos, más necesidades de asistencia hay, pues lo que ocurre es que están contratando en condiciones de gran precariedad. Eso de la contratación basura, que suena tan mal, también se nos está aplicando a los contratos en los hospitales y centros sanitarios. En estos momentos, muchos trabajadores que han estado seis años de carrera, han tenido que sacar un número muy alto para poder dar la nota de corte y poder entrar en la Facultad de Medicina. Seis años, cuando la media de los estudios son cuatro años, pero después tienen que hacer entre tres o cuatro años de especialidad, cuatro años de especialidad de media, lo cual supone diez años de formación. Pues no parece muy razonable que a una persona al que se le ha pedido una enorme nota, una buena cualificación, un esfuerzo importante en su formación pregraduada, se les ha exigido diez años de formación cuando al resto de los profesionales se les exige cuatro, caray, que le den contratos de semanas, de meses o de días, y si a veces sin contar la seguridad social, pues parece una injusticia y un peligro, porque lógicamente el profesional que está bien remunerado, que está bien tratado, que tiene un clima laboral bueno, es un trabajador que va a desempeñar bien su actividad. Y si no está bien, si se le desprecia, si se encuentra incómodo, hombre, yo no digo que va a trabajar mal, porque el componente vocacional en los médicos y en la enfermería es muy importante, pero se trabaja peor. La calidad, evidentemente, se resiente. Sí, estamos, no sé, yo creo que estamos actuando contra toda lógica, porque a un personal que nos cuesta tantos años de formación, vamos a aprovecharlo un poco más y no jubilarlo enseguida, y aprovechar todo ese caudal de experiencia. Sí, sí, evidentemente. Y vuelvo a repetir que yo creo que es bueno rejuvenecer las plantillas, yo creo que es bueno que todos estos nuevos médicos formados formen parte, pero que no se quiten las plazas, por favor, si se les jubila a los médicos, a los 65, que esas plazas sean cubiertas ya por los nuevos médicos que rejuvenezcan la plantilla. Pero como antes le decía, el objetivo fundamental es reducir costes reduciendo plantilla, porque es que está casi todo vendido. El 30 y pico por ciento es gasto farmacéutico, el 40 por ciento es gasto en plantilla, y el otro 25 por ciento es gasto en asistencia sanitaria. Fíjese usted, con un 25 por ciento de todo el presupuesto, hacemos funcionar a todos los hospitales, los centros de salud, los centros de especializados, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un sistema estupendo, tenemos un sistema envidiado. ¿Por qué nos empeñamos en destruir a marchas forzadas un sistema que ha demostrado tanta calidad? Tiene sus defectos, no lo negamos nadie, tenemos unas listas de espera incómodas, a veces la calidad percibida, pero casi siempre cuando se hace una encuesta, el 90 por ciento de las personas están muy de acuerdo cómo han sido tratadas y de qué forma se le ha curado en los centros sanitarios. Y yo creo que, caray, ¿por qué vamos a destruir este modelo? Yo creo que deberíamos mantenerlo mejorándolo, evidentemente. Claro, mejorar aquello que no funciona óptimamente y no recurrir a estas medidas. ¿Y qué hacemos con estos médicos que tienen que jubilarse pero que les falta un año para cumplir los 30 de cotización? Parece que la ley contempla el que sigan, no obstante. Hombre, yo me parece que es de justicia y de humanidad, y de, en fin, unos profesionales que han estado tanto tiempo trabajando, que tantos esfuerzos han desarrollado, que gozan del aprecio colectivo, que en todas las encuestas la profesión más valorada es la profesión de médico y, en segundo lugar, la de enfermería, yo creo que hay que tener justicia y resolverles técnicamente este problema, porque si no es una cuestión de crueldad y de una injusticia tremenda. Y tenga usted en cuenta una cosa, en estos momentos, por primera vez en mucho tiempo, los médicos estamos muy enfadados. Usted habrá visto que en Madrid la manifestación... ¿Ustedes son los? Es que todo el mundo está enfadado. Pero los médicos siempre han estado menos enfadados. Fíjense, teníamos la idea de que éramos inmunes a la crisis, de que, bueno, pues el resto de la gente tenía que apretarse el cinturón, el resto de las personas iban a sufrir daño por la crisis, y nosotros no nos ibas a pasar nada. Pues no ha sido así. Y ya estamos viendo cómo nos está ocurriendo en el tema antes de la reposición de plaza, pero también en el tema de Madrid. Usted habrá visto que en Madrid los médicos están en las manifestaciones. Incluso hacen cosas raras, como eso del flasmón, que hacen bailes. Bueno, en definitiva, llamar un poco la atención a la opinión pública. ¿Y por qué? Porque en estos momentos hay un auténtico, digamos, ataque a la estabilidad de los médicos en los centros sanitarios. En estos momentos, la política que se desarrolla en Madrid es la de privatizar los hospitales. Y los médicos, que conocemos también cómo funciona el sistema privado, yo no digo que sean de baja calidad, pero evidentemente las condiciones laborales y salariales de los médicos en el sector privado son mucho peores. Que prima el lucro. Hasta un 30% del respeto a lo público, pues han visto que podía peligrar su estabilidad y su condición de médico del sistema público. Y por primera vez asistimos a que los médicos organizan manifestaciones y sobre todo una huelga durísima, que llevan 15 días de huelga, que han perdido la mitad del sueldo, del salario. Yo no sé cómo muchos compañeros van a poder afrontar el pago de sus hipotecas, el pago de los colegios de los niños o las vacaciones de Navidad. Y yo creo que eso es debido a que por primera vez el sector médico y profesional hemos visto que estamos también en el ojo del huracán. Yo espero que esto pueda servir para que las autoridades sanitarias den un giro a la política. ¿Por qué no nos ponemos un poco más de acuerdo? ¿Por qué no dialogamos más? ¿Por qué no escuchan a los médicos que sabemos algo de medicina? ¿Algo mejor? Bueno, igual no sabemos tanto, pero estamos en la faena, estamos en el trabajo. ¿Por qué no se nos escucha a la hora de tomar decisiones? O sea, que es razonable todas esas marchas blancas. O sea, no es una cuestión de manipulación, presión de los sindicatos. O sea, hay razón para ello. El sindicalismo médico es muy pequeño. Los sindicatos tradicionales, los que llamamos de clase, comisiones, obreras, UGT, CIGA, apenas tienen poca presencia en el mundo profesional. Al médico no se suele identificar con los sindicatos de clase, aunque hay muchos médicos que están afiliados a estos sindicatos. Los otros sindicatos, los corporativos, como la CENS, Omega, tienen un nivel de participación un poco mayor, pero también pequeña. Lo que ha ocurrido es una rebelión general no vinculada a los sindicatos. El sindicato que lidera o la asociación que lidera este movimiento en Madrid se creó en el mes de julio. Fíjese, no llevan casi ni seis meses y son los que han organizado y liderado este movimiento. Los sindicatos tienen, evidentemente, presencia en la movilización, pero sobre todo es una movilización pura y duramente profesional, porque los médicos están horrorizados frente al panorama que tienen por delante. Una pregunta. Me pareció muy importante esta aclaración, porque hay por ahí voces que dicen que los sindicatos son los que están armando barullo y montando todo esto. ¿Podemos garantizar que los médicos contratados todos tienen el MIR? Sí, sí. Vamos a ver, en España tenemos un sistema de formación y de acreditación también de los mejores del mundo, que podemos presumir de ello, y las autoridades sanitarias normalmente exigen la acreditación. Es verdad que puede haber algún caso de pillería y de, en fin, de alguna persona que sin escrúpulos, que se hace pasar por médico y especialista, pero afortunadamente son casos rarísimos. No me refería a eso, me refería a los que vienen con titulaciones de otros países que luego convalidan, pero que sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, tiene usted razón. Ha habido, ahora ya desgraciadamente, no estamos en esa tesitura. Ha habido un momento en el que había una avalancha de profesionales de otros países que venían aquí a trabajar en la sanidad pública española, porque había una oferta de trabajo importante. Pues ahora eso ha desaparecido, quiere decir, ahora toda la política es restrictiva. Es recortar plazas, echar personas a la calle, las plantillas se han reducido de una manera muy importante. De todas maneras, es verdad, es decir, la acreditación de la formación de los médicos españoles es mucho mejor que la de muchos de los países en los que han venido aquí profesionales sanitarios. Es más, en estos momentos el problema es que se nos está yendo. Hemos estado, antes le decía, 10 años formando a nuestros médicos, nos ha costado mucho dinero formar a cada uno de esos especialistas que están muy bien formados, y ahora se van a ir a Irlanda, se van a ir a Inglaterra, se van a ir a Estados Unidos. Pero, ¿por qué vamos a perder ese capital? A mí me parece, y esta mañana oía que había un debate sobre el tema de los investigadores, que se nos están yendo los investigadores, porque lo mismo que en sanidad, se están produciendo recortes en la investigación. Yo creo que somos un país en vías de subdesarrollo. Siempre hemos dicho que los países latinoamericanos, los países de Asia, eran países en vías de desarrollo. Los mirábamos con cierta prepotencia y tal. Pues, cuidadito, yo me da la impresión de que o reflexionamos y hacemos un esfuerzo colectivo para solucionar este problema, o vamos a entrar en el subdesarrollo. De aquí a 5 o 6 años, nuestra sanidad puede ser un desastre, nuestro sistema de investigación, hemos podido volver a los años 60 o 70, y eso no va a ser de ahí. Así no vamos a salir de esta situación que tanto nos angustia. Yo creo que, como antes le decía, por favor, reflexionemos, por favor, sentémonos a discutir, y yo creo que hay inteligencia suficiente como para poder dar alternativas que mejoren la sanidad. Mira, en sanidad se puede ahorrar muchísimo porque un tercio de las cosas que se hacen en sanidad a lo mejor se hacen indebidamente, por ausencia de protocolos, por ausencia de vías clínicas, por ausencia de la medicina basada en la evidencia. Hemos avanzado, pero aún nos queda mucho, y podemos ahorrar mucho en fármacos hospitalarios que tenemos los mismos, pero muchos más económicos, igual que han pasado con los fármacos de primaria, gracias a los genéricos se ha reducido en un 30% el gasto, en muchos casos, en los hospitales también podríamos hacerlo, y todo eso es una masa de dinero importante que podríamos invertir en la sanidad. Tengo muchas más preguntas, pero me acaban de decir que ya se agotó el tiempo, no obstante, como hago siempre con el entrevistado, le dejo poner el broche. Bueno, yo creo que, en fin, como antes le decía, la iniciativa legislativa puede ser un poco la idea que debía de dominar. Tenemos que comprometernos, los profesionales, los ciudadanos, los usuarios de los sistemas sanitarios, los medios de comunicación, para hacer un gran esfuerzo para debatir los problemas tan graves por los que atraviesa nuestro sistema sanitario, y buscar entre todos el acuerdo sobre cuál tiene que ser la alternativa. Las impuestas y, sobre todo, la de la tijera, no nos va a llevar a ninguna. Pues, doctor Martín, muchísimas gracias por estas palabras. Una vez más, consideramos que era importante dar esta versión de las cosas, sobre todo lo acontecido en esta semana en el Parlamento sobre esa iniciativa legislativa popular, que no prosperó, pero hay que seguir luchando, ¿verdad? Pues, muchísimas gracias, y hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta otro momento. Que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!